Yo era voluntario de Naciones Unidas y estábamos un sábado por la tarde en Teracocha, jugando fútbol. Cuando uno de los pelados tiró la pelota a unos matorrales y yo me fui a recogerla. Cuando de repente... ¡boom! Esta historia comenzó el 23 de julio de 2016. Corta, corta Juan, corta. Manu, no me siento cómodo diciendo esto. No es verdad. Eso es bueno. Eso es drama. ¿Juan? ¿Sí? No sé, tú tienes algo que ver con el proceso de paz. Pues... ¿No? Fue entonces cuando decidí hacer un evento que reuniera a las personas con discapacidad en torno al proceso de paz. Ya me estoy dando cuenta que lo único que quiere este man con el proceso de paz es algo así como tomarse una selfie con Timochenko y así levantarse está bien. Esto no es acerca de mí, pues, es acerca de la paz de Colombia. A mí lo de la paz, francamente, me tiene muy excitada. Muy excitada, muy excitada. Viaje a Cartagena a la firma del acuerdo. La verdad, no había sido invitado. Entiendo que no dejen entrar a un tipo en silla de ruedas. Pero un tipo en silla de ruedas, empujado por un ciego... Este man está loco. Esto es horrible, me siento respetando esto. No quiero más. Me mamé. Yo ya no me hago cargo de esta vaina. Lo peor es que lo teníamos todos. Negros, lisiados. Joshua Mitreotti es judío. Mejor dicho, hubiéramos podido llegar a la silla. No veo a ti. Timochenko. ¿Qué horas me metí yo en esto?